Bueno, ¿qué pasa chavales? Aquí Josekin Fsb con un nuevo episodio de Zombies, episodio 2 en granja. Y bueno, la verdad es que hacía bastante tiempo que no subía ningún vídeo de Zombies y esta serie la tenía parada, porque bueno, el primer episodio no tuvo mucho éxito. Pero ya que tengo grabada la serie y bueno, no me cuesta nada comentarla y esto viene bastante bien para la gente que lo vea. Y como veis estoy jugando con un amigo, Marco Polar, que bueno, él y yo siempre estamos jugando a Zombies y a Online. Sobre todo a Zombies, estamos siempre juntos, él y yo solo, jugamos para ya una ronda bastante alta. Y bueno, respecto al canal, he decidido volver a subir otra vez vídeos, porque bueno, antes hace, bueno, desde el verano aquí he subido muy pocos vídeos. No me he motivado a subir vídeos, no tenía ganas de subir vídeos ni de prepararlos. Y bueno, ahora ya que estoy en vacaciones, tengo más tiempo y tal, y volveré a subir vídeos otra vez, cada dos o tres días, para que piden visitas a los anteriores vídeos, ya que las visitas, vamos, no consigo nada de visitas ni likes. Pero bueno, eso no es lo que importa, lo que importa es que tenga ganas de subir vídeos y ahora me pondré otra vez a ello. Y bueno, decirlo en los comentarios si queréis más vídeos de Zombies, porque bueno, al subir el próximo episodio ya se acaba la serie y no tengo nada más de Zombies que subir. Y bueno, que me voy del tema un poquito. La estrategia es bastante fácil, hay que dar vueltas al camión este. La única complicación es cuando vas por el puño, entre el puño y el revivir, si te salen Zombies de cara, pues puede ser que te maten. Pero bueno, si vas corriendo, la estrategia es bastante fácil y si se te cruza uno de cara, con las rayos lo matas fácilmente. Y bueno, en este mapa no hay para mejorar armas y solo hay cuatro ventajas, así que no puedes elegir entre las ventajas, te las compras todas y ya está. Y bueno, de armas, pues una metralleta, por ejemplo, la Galil iría bien o la Harm, la metralleta ligera esa gorda. Y las rayos, las rayos sí, vamos, es fundamental en todos los mapas de Zombies para mí. Y también es fundamental tener monos, porque bueno, si vuestro compañero muere, tiráis un mono para que se funden todos los Zombies y poder revivirlo. Y bueno, como veis, mi compañero está aguantando en la verja esa del fondo del mapa. La verdad, la estrategia esa a mí se me da como el culo, lo he probado y me han matado. Pero bueno, a él se le da bien y ahí está aguantando perfectamente. Mi estrategia yo la considero más fácil, porque bueno, tiene bastante espacio para correr. Y bueno, es que la única complicación es si te corran los Zombies por ahí mientras estás haciendo la vuelta. Por lo demás es bastante fácil, este mapa es bastante fácil en mi opinión. Y bueno, como veis, ronda 31 las armas aún matan, pero a partir de la ronda 40, que yo me he llegado a individual a esa ronda más o menos. Y bueno, ahí tienes que gastarle 40 o 60 balas a un grupo. Y la verdad, te quedas sin munición enseguida y es un agobio. Por eso en el futuro, en el futuro, futuro, he pensado hacer una serie de Zombies igual a esta, más o menos parecida. Pero a partir de la ronda 50, 60 por ahí. En rondas bastante altas en las que las armas no matan nada y hay que hacer diferentes estrategias, supuestamente. Pero bueno, eso es un proyecto de futuro que tengo pensado. Y nada, ahora ya no jugaré tanto a los Zombies porque bueno, me estoy centrando un poquito más en el Nipper. Ya que no lo he usado casi nada y no me he sacado clips. Ahora estoy sacándome otra vez clips para un episodio de Zed. Como ya sabéis, estoy en el plan de Franco y bueno, tanto gameplay comentado y tanta mierda, pues no puedo hacerlo todo. Así que bueno, me dedicaré un poquito al Nipper y dejaré a los Zombies un poquito. Porque bueno, ya he hecho la serie, tengo los tres capítulos guardados. Y bueno, lo que he dicho de la ronda 50, 60, la nueva serie Kare, eso es un proyecto de futuro que quiero hacerla. Y bueno, como veis, ahí toca la baja instantánea, llevo la RPD. Y bueno, yo os sugiero que llevéis un fusil, pero por ejemplo, más ligero que sea la Galil. Porque bueno, las ametralladoras ligeras en este mapa para correr, porque tienes que ir corriendo. Te pueden acorralar los Zombies porque con las ametralladoras estas no corren nada. Pero bueno, yo la metralladoras solo la uso en baja instantánea. Y nada, ya acaba la ronda, chavales. Si queréis le das un like, comentar favoritos. Y si queréis más vídeos de Zombies lo decir. Y nada, chavales, hasta la próxima. ¡S bien! ¡Gracias a vosotros! ¡Gracias a vosotros!